¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y mira en tu calor Y mira en tu calor Ya no lo crees que era otra Como así llamé Y nunca la tira Ay, mami, no te ha sentido Así Y mira en tu calor Dame la ilusión Y mira en tu calor 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 Como así llamé Y nunca la tira Ay, mami, no te ha sentido Y mira en tu calor Dame la ilusión Que ayer te llevaste Doors ο Coba 10 1 18 12 Despace